Noticias en Contesto El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció este martes que todos los solicitantes de asilo y refugio en su país recibirán seguro médico por un año gratuito, gracias al apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Alvarado hizo el anuncio en el primer foro mundial sobre migrantes realizado en Ginebra, Suiza. El beneficio cubrirá a más de 70.000 nicaragüenses que han solicitado refugio desde abril 2018 tras el estallido social en Nicaragua. Daniel Ortega asegura que no permitirá un paro indefinido. El líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega, ofreció un discurso durante la graduación de 24 nuevos cadetes la noche del lunes en Managua. Ortega no mencionó ni las sanciones que Estados Unidos impuso a su hijo Rafael, ni se refirió a la nacionalización de DNP, pero sí a las intenciones de la oposición de realizar un paro indefinido. Aquí, aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde nadie, que eso lo tengan claro, los yanquis y los vendepadres, aquí no se rinde nadie. Aquí no se va a repetir la historia de abril. Noticias en Contesto En una resolución aprobada con 560 votos a favor o 12 en contra y 43 abstenciones, el Parlamento Europeo insta a Daniel Ortega a acabar con el actual modelo de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. También reclaman el inmediato desmantelamiento de las fuerzas paramilitares y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente. A la vista de la situación en el país, los eurodiputados creen que debe activarse la cláusula democrática del Acuerdo de la Asociación celebrado entre la Unión Europea Centroamérica y suspender a Nicaragua del acuerdo. Recuerdan, a ese respecto, que el respeto y los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos son parte fundamental para ser parte de este acuerdo. Noticias en Contesto El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, dijo a la prensa independiente que en los próximos días el gobierno de Daniel Ortega recibiría una solicitud formal de parte del Parlamento Europeo que permita una posible visita de una comisión al país en enero de 2020. En ese sentido, es muy importante darle el orden cronológico a la resolución. Lo primero que establece la resolución es la visita de los parlamentarios. Creo que eso es algo que vamos a ver en los próximos días, esa solicitud formal ya del Parlamento Europeo hacia el gobierno de Nicaragua para que ojalá en enero puedan venir los parlamentarios. Creo que eso es lo primero que hay que resaltar. Noticias en Contesto No, 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 no Gracias por ver el video.